Hola queridos padres de familia, bienvenidos al sexto o a la sexta lección que tenemos el día de hoy que es el poder del pensamiento y cuando hablamos del poder del pensamiento hablamos de cosas demasiado importantes, toda tu vida tú has estado sujeto a lo que piensas y todo lo que pensamos se convierte en realidad Descartes lo mencionó de esta manera pienso luego existo y el pensamiento es algo que los griegos llaman neuma o sea no tiene forma no tiene un lugar específico donde está el pensamiento está en nuestra cabeza y una cosa es el cerebro donde se generan los pensamientos y otra cosa es la mente, la mente fue llamada por Sor Juana Inés de la Cruz como la loca de la casa porque la mente es la que anticipa lo que va a pasar o la que se queda en el pasado y cuando hablamos de anticipar es que la mente siempre está tan preocupada y quiere de alguna manera ofrecer situaciones, soluciones, conjeturas para que tú te amargues la vida, si la mente no está entrenada tú vas a sufrir, si la mente no está entrenada tú vas a perder tiempo valioso en tu vida, pero también hay otra parte, hay otra otra cara de la moneda y esa otra cara de la moneda es que tú puedes entrenar tu pensamiento y cuando hablamos de entrenar el pensamiento es algo fascinante, no es fácil, no es para cualquier persona, pero es precisamente a través de los hábitos, de la formación de hábitos, de nuevos hábitos que pueden hacer que tu vida se convierta en algo maravilloso, en algún momento hablamos acerca de la pobreza, la pobreza es un estado mental que se dio porque cuando tú eras niño, tu papá o tu mamá o alguien que tú querías y significaba para ti, empezó a hablarte que el dinero es para los ricos, que los ricos son corruptos, que la gente corrupta siempre hace trampa y eso se convirtió en un mensaje inconsciente que hizo que tú tuvieras cierto recelo hacia el dinero, que te alejaras del dinero, que pensaras porque siempre se ha dicho es que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, es que hay que luchar duro para alcanzar el éxito en la vida, y ese fue el pensamiento que tú creaste en tu vida, yo te tengo que decir con mucha tristeza y al mismo tiempo con mucha alegría, están equivocados, todo depende de lo que tú creas, si tú crees que mereces algo, tras muchísimo esfuerzo, tras muchísimo dolor, tras mucha negación, esa es tu creencia, pero porque no lo hacen otros que si tienen el dinero, porque para ellos es tan fácil alcanzar el éxito, solamente nos diferencia lo que está aquí en el cerebro, la mente, los pensamientos, lo que son neumas, simplemente son significados que están en nuestra vida, y para hacerlo más claro quisiera que habláramos como en un principio hicimos de los conceptos, cuando tú eres niño lo primero que ocurre es que vas creando conceptos de los 0 a los 5 años, y en ese tiempo lo que va pasando es que tú vas generando creencias, cómo se forma una creencia a través de la repetición que ya lo hemos visto en temas anteriores, esa repetición se va convirtiendo en lo que yo soy, mi identidad, mi estado del ser, que también ya lo hemos hablado, pero cuando vemos un niño, y te voy a poner este ejemplo del amor, resulta ser que de niño tienes tu papá y tu mamá, y por alguna razón el papá se aleja de la familia, y tú sientes que se quedó como roto tu corazón, como que ya no hay quien esté cuidando de ti, y te sentiste rechazado, ese rechazo cambia tu concepto del amor, ese rechazo lo que hace es que tú empieces a sentir odio, recelo, sentimentalismo, victimización, cualquiera de estas situaciones, y empiezas a tener un enfoque en la vida, y ese enfoque es el que hace que tú empieces a generar una creencia, en la medida que lo vas repitiendo, se convierte en un concepto de vida, en tu identidad, y vas creciendo, y cuando creces te das cuenta, bueno, apoyado por tu mamá, o por tu papá, que siempre se está quejando de la persona que lo abandonó, siempre está diciendo, ojalá ese fulanito o perincejita no se haya ido, ojalá no nos hubiera hecho sufrir, es que si estuviera esa persona, nuestra vida sería diferente, y empiezas tú a generar, además de tu dolor, una serie de creencias, una serie de rencores, de resentimientos, de dolores, por haber sido abandonado, y vas creando el concepto, después creces, quieres tener tu novia o tu novio, y cuando empieza ese momento, tú estás tan ilusionado, porque todos esos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la feniletilamina, que es específicamente la que se encarga del amor, empiezan a empapar literalmente el cerebro, pero ojo, nuestro funcionamiento, nuestra química, ha cambiado de tal forma, que ya tú estás prevenido con el amor, porque tienes miedo que te abandonen, como te pasó cuando eras pequeño, y ahí viene el grave problema, porque cuando tienes esa pareja, tienes tanto anhelo de quererla, de quererlo, pero también tienes miedo de ser nuevamente abandonado o abandonada, y ahí es cuando empiezan los comportamientos erráticos, esos comportamientos que hacen que tú, de alguna forma, empieces a celar, o empiezas a ser posesivo o posesiva, empiezas a demandar demasiado amor, empiezas a sentirte como la persona que puede ser rechazada, y vas cansando al otro, y en tu mente, lo primero, o el único pensamiento que hay es, no dejaré que esta persona se vaya de mi vida, pero el temor que tú generas, pues va a alejar cada vez más a esa persona, y ahí está el secreto del pensamiento, porque igual que es en el amor, igual es en todas las cosas, cuando tú piensas en el dinero y tu concepto real es que sientes, que es difícil de conseguir, que se aleja todos los días, que es duro de vivir en la prosperidad, pues eso es lo que vas a vivir. Es decir, recuerdan esta frase, recuerdenla bien, no es lo que quieres lo que llega a ti, es lo que sientes, por eso nuestras oraciones muchas veces no son contestadas, porque nosotros oramos con lo que sentimos, Dios dame aunque sea un mercadito para poder vivir, dame por favor aunque sea un buen hombre o una buena mujer, ay que aunque sea me alcance el sueldito para finalizar el mes, y todo ese vocabulario sumado a tus creencias, convierten en realidad todo lo que tú eres, y lo peor, después nos quejamos, pero cómo queremos que las cosas cambien, si siempre estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, el pensamiento tiene poder, el pensamiento convierte en hábitos, tus conductas, tus conceptos, y lo que necesitamos es cambiar eso, este curso te va a mostrar, te va a educar, de hecho ya lo está haciendo, hace seis clases, pero este curso te quiere educar para que cambies tu manera de ver la vida, de que tengas determinación en lo que crees, pero esto lamentablemente no es tomarse una pastilla y todo pasó, esto requiere esfuerzo, y esto requiere que tú seas valiente, que tú desees, tengas la determinación, y la determinación es que pase lo que pase, tú no vas a flaquear, tú vas a continuar adelante, tú vas a alcanzar tus metas, porque estás cansado o cansada de la vida que has llevado, y piensas que puede ser mejor lo que te queda por vivir, si estás determinado a esto, entonces empieza cada día a observarte, empieza cada día y vas haciendo una lista, de cada área de tu vida, yo te recomiendo las siguientes áreas, vida familiar, vida espiritual, vida económica, vida laboral, vida académica, y vida financiera, son seis, seis áreas que tú debes empezar a analizar, una por una, y empezar a observarte en ellas, a ser ajeno a ellas, te estás viendo a ti mismo, pero realmente estás viendo cómo estás funcionando, qué hábitos inconscientes tienes, cómo gastas el dinero, en qué lo gastas, por qué no ahorras, por qué no tienes el hábito de ahorrar mil pesos diarios en un marranito, estoy diciendo que son 365 mil pesos al año, plata que antes uno no tenía, por qué no mejoras, tus hábitos alimenticios, por qué no analizas más, cómo te comportas con tu hijo o con tu hija, por qué no te ves a ti mismo, como la persona ganadora, exitosa, que merece respeto, por qué siempre nos estamos lastimando, es eso, es empezar cada día a observarnos, y a perdonar, porque cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, nadie, absolutamente nadie, tiene por qué ser mi destructor, ni mis papás, ni mi pareja, ni amigos, ni exparejas, ni nadie, yo soy responsable de mi vida, nadie tiene que ver con mi éxito o con mi fracaso, es solo mi pensamiento, es solamente mi pensamiento, yo quisiera, que a partir de este momento, tuvieras un video, en donde vamos a repasar un poco lo que te dije, pero el poder que el pensamiento tiene, recuerdan cuando vimos a Masaru Emoto, que hablábamos acerca, de cómo se transforma el agua por el pensamiento, pues aquí te voy a decir lo mismo, a través de cómo es que los neurotransmisores, a través de tu pensamiento canalizado, se transforman, para que tú puedas ser una mejor persona, qué te parece, si lo vemos a partir de este momento, veamos pues, Si experimentamos una cosa, que puede provocar algo, con una carga emocional, muy fuerte en nosotros, nos desconectamos todavía más, de la realidad, de la realidad, cuando soñamos, en el cerebro, se produce una especie, de tormenta eléctrica, con descargas, que van hasta el suelo, de nuestro ser, a través de los cielos sinápticos, eso crea, una cascada química, en el cuerpo, que lo prepara, para conquistas, logros, para una experiencia, emocionalmente impactante, pero no hay logro, no hay experiencia impactante, si antes no ha habido holograma, ni ha habido sustancias químicas, que nos hayan hecho, que nos hayan transformado, para dejar de ser unas entidades temerosas, y convertirlos en entidades intrépidas, tras un sueño, el lóbulo frontal, es un logro supremo, del ser humano, el lóbulo frontal, este lóbulo frontal, nos proporciona, la característica, de cambiar nuestra mente, el funcionamiento, del sistema nervioso, y la forma concreta, como pone en práctica, los efectos cuánticos, una forma muy clara, muy concreta, en absoluto general, difusa, o imprecisa, sin duda abre la puerta, a la libre voluntad, como una posibilidad, que no incumple, los principios científicos modernos, y que hasta cierto punto, es consecuente, con la impresión subjetiva, de la gente, de que, de que si tenemos, libre voluntad, lo que nos distingue, de las otras especies, es lo que ocupa, el lóbulo frontal, en proporción, al resto del cerebro, el lóbulo frontal, es el área del cerebro, responsable, de la intención firme, de la toma, de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración, es la sede, de lo que nos hace, recabar información, del entorno, procesarla, y almacenarla, en el cerebro, para luego tomar decisiones, o escoger, de forma distinta, a como lo hemos hecho, en el pasado, el cerebro, está formado, por células nerviosas, diminutas, llamadas neuronas, estas neuronas, tienen ramificaciones, muy pequeñas, que salen de ellas, y se conectan, a otras neuronas, formando así, una red neuronal, en cada punto de conexión, se incuba un pensamiento, o un recuerdo, el cerebro, crea todos los conceptos, a partir de la ley, de la memoria asociativa, las ideas, los pensamientos, y los sentimientos, están construidos, e interconectados, en esa red neuronal, y todos pueden relacionarse, entre sí, el concepto, y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados, en esa extensa red, pero creamos el concepto, del amor, a partir de muchas ideas distintas, algunas personas, conectan el amor, con la decepción, cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo, del dolor, el pesar, el enfado, e incluso la cólera, la cólera, puede estar relacionada, con la pena, que puede estar relacionada, con una persona concreta, que vuelve a estar conectada, con el amor, si la observación, puede considerarse, un cálculo cuántico, el cálculo cuántico, produce memoria, siempre percibimos las cosas, tras verlas reflejadas, en el espejo de la memoria, es ese reflejo, en el espejo de la memoria, lo que nos da la sensación de yo, de quien soy, el cerebro, no conoce la diferencia, entre lo que ve en su entorno, y lo que recuerda, porque se activan, las mismas redes neuronales, la fisiología, nos dice, que las células nerviosas, que se activan simultáneamente, están conectadas, si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada, si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando, y reintegrando la red neuronal, y esa red neuronal, tiene ya una relación duradera, con esas otras células nerviosas, llamadas identidad, también sabemos, que las células nerviosas, que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos, el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química, en el cuerpo, cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas, que están conectadas, empiezan a romper, esa larga relación, si practicamos, el ensayo mental, y nuestra capacidad mental, de hacerlo, provocarán que algunos circuitos cerebrales, crezcan como resultado del esfuerzo, en otras palabras, será más fácil hacerlo, si aceptamos eso, al día siguiente, podremos hacerlo, con más seguridad, y aprobación, y con más aceptación, el proceso, en sí mismo, no difiere de la plegaria, ningún texto religioso, afirma, que el pensamiento, no importa, ningún texto religioso, afirma, que Dios, no debe atender, tu plegaria, y tu intención, la física cuántica, y el observador, pretenden explicar, cómo ocurre eso, de todos modos, si podemos convertir, el pensamiento, en algo más real, que cualquier cosa, es porque tenemos, el cerebro diseñado, para hacerlo, el lóbulo frontal, este espacio enorme, es el altar, en el que colocamos, un pensamiento, es lo que nos da permiso, para conservar, ese pensamiento, durante un periodo, de tiempo, y lo que disminuye, el volumen, de estímulos externos, perdemos la noción, del tiempo, y del espacio, ese es el momento, en el que nos adentramos, en el terreno cuántico, ese es el momento, en el que convertimos, el pensamiento, en algo más real, que cualquier otra cosa, bueno, papás, profesores, como les pareció, el video, verdad, que llega al corazón, verdad, que tú te afanas, ahora, de querer cambiar, tu forma de pensar, pues te dejo, esta inquietud, porque el único, que puede practicarlo, en la vida real, eres tú, escucha el audio, lee el texto, y sigue haciendo, la meditación, no la dejes, por favor, no la dejes, porque es lo mejor, que puedes hacer, por tu vida, ahora, quiero agradecerles, y decirles, buen día, buena tarde, o buena noche, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, Gracias por ver el video.